Los principales resultados del estudio son los siguientes. Primero, una mención a lo que son las características basales. Yo creo que es un dato de interés. Son pacientes parecidos a los de nuestra práctica clínica real, con unos chasbacs de más de 3, tanto en el grupo de la Vigatran 150 como en el de la Vigatran 110, un hasble de 2,7 y de 2,6, y la mitad de los pacientes fueron revalorizados por un síndrome coronario agudo y el 80% de los pacientes con la Vigatran llevaban estén farmacoactivo. Importante también tener en cuenta el comparador. El comparador es la warfarina y es verdad que es un buen comparador en el sentido que tiene un TRT del 64%, tiempo en rango terapéutico, y como hemos dicho inicialmente, podríamos utilizar o clópido grel o ticagrelor. Ticagrelor se utilizaba en un total del 12% de la muestra, como luego veremos. 170 pacientes del grupo de dosis alta de la Vigatran y 202 pacientes en el grupo de dosis baja de la Vigatran.